Este Hernán también está, Jefferson Farfán, gol, 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 de Alianza Lima. Una más y va a tener Jefferson Farfán. Continúa la saga de esta película. El 10 de la calle otra vez. Agarró la pelota, nadie se la iba a sacar. Otra vez le va a dar la victoria a Alianza Lima. Jefferson Farfán, el diferente, se paró. Farfán y el gol de Alianza. Alianza le gana Binacional. 3 a 2, él es el elegido Jefferson Farfán. Alianza 3, Deportivo Binacional, 2 gol, la apuesta total, gana Alianza Diego Rebagliati. El gol que hizo, una locura de tiro libre. Este es el gol que le hace a Muslera en el Estadio Nacional en un Perú Uruguay. Desde ese lugar, la pelota en el palo, imposible, podían poner 3 arqueros y 3 arqueros no la sacan. El gol que hizo Farfán, tenía que mantener la distancia. Se le acomoda más cuando está un poco más al costado. Impresionante el tiro libre de Farfán, el partido que gana Alianza. Este partido le puede balar el título de la fase 2. En los descuentos, perdía 2 a 1. Uno del zorrito, otro de Jefferson. Gana Alianza 3-2. Se la jugó entera, se quedó sin aire, se quedó sin pierna en Binacional. No lo pudo aguantar. Triunfazo de Alianza.